¿Qué rollo gente? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Gusto saludarlos de nuevo. El día de hoy vamos a dar un paseo aquí por el malecón de Mazatlán. El segundo malecón más grande del mundo y el más grande de Latinoamérica. Vamos a ir en este aparatito. Más que primero vamos a ir a dar una lavadona porque está bien empolvado. Ya tenemos rato sin usarlo. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos listos gente. Ya está limpiecita el aparato. Nos vamos a ir a echar gasolina, echar gota. Y pues ya, una vueltecita en malecón para que lo conozcan. Malecón de Mazatlán, Sinaloa. Estamos aquí en la gasolinera. Compa Julio. Compa Julio, curioso el caso, es mi hijado, es mi compadre y mi padrino. Mi padrino de arras de bodas, mi compadre porque me padrinó una de mis niñas. Y me cago porque soy su padrino de confirmación. He curado el caso. Ya tenemos aquí el aparato de marcha gasolina. Y vamos a dar una vueltecita en malecón. Para que lo conozcan. Hoy ya le hacemos gasolina. Ahora sí, vámonos a lo bueno. Vamos a dar una vueltecita. Así de Mazatlán, la raza, en vez de andarlo dando vidrio o haciendo malabar, después de tocar música, en la música de banda, aquí es lo que reina. Y andamos, vamos a darle una feriacita al amigo este. ¿Una rulita así o qué? No, 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 no. ¡Dale! ¡Dale, tiro! Y de esto, vamos a salir por un Mercedes. Aquí en Mazatlán, curiosamente, pues la Mercedes es la mejor agencia de carros que hay. La mayoría, hay muchos carros de lujo, carros exóticos, McLaren, los Borghinis, hay GTR de la Nissan, Corus, McLaren 720, está la UDR8, el Alan de la MS, que es un twin turbo. Hay un club de autos aquí, que se llama Turbos 4 Mazatlán, que pues tienen muchos carros uneados, pero curiosamente la mejor agencia que hay es la de la Mercedes. Todavía no meten agencias de lujo aquí en Mazatlán. Y bueno, pues este edificio es icónico aquí en Mazatlán. Este edificio que vemos aquí enfrente se llama Valentinos. Mi hija dice que es el castillo de Frozen, pero no, es un antro. Antro y salón de eventos también. Ya es muy antiguo, pero pues es icónico aquí en Mazatlán. Esta fuentecita es icónica. Mazatlán es un lugar turístico. puerto turístico, que en realidad la verdad es que no tiene muchas atracciones como parques acuáticos o alguna atracción, pues en particular como el Sig Flax o algo así. El atractivo de Mazatlán es venir a pasear, venir a pistear, a comer. Aquí hay mucha fiesta nocturna y ese es el atractivo aquí en Mazatlán. Hay mucha gente aquí queriéndose tomar fotos en las letras. El atractivo, como les comento, es venir a hacer fiesta, hacer desorden, desmadre, como le llamen. Y bueno, pues eso es a lo que viene la gente. Aquel edificio que ven allá, bueno, no edificio, perdón, montaña. Allá está el faro de Mazatlán. El faro también tiene una... Es importante, creo que es el segundo más alto natural del mundo, o el más alto del mundo, naturalmente. Y allá atrás tenemos las islas de Mazatlán, que son características de las tres islas. La verdad es que solo sé que la del medio es la isla de los venados. La de más, una es de pájaros y otra de chivos, pero no sé cuál es. Y bueno, pues no se ve la tercera isla, pero esas son dos islas. Y bueno, pues este es el puerto de Mazatlán, así se vive. Hoy es sábado. Sábado a las 7.40. Y bueno, pues pura fiesta. Estos carritos se llaman pulmonía. No como la... Bueno, igual que la enfermedad, pulmonía, no sé el nombre particular. Pero así le llaman, pulmonía. Normalmente, pues los turistas vienen aquí a pasearse en una pulmonía. Porque puedes andar piseando en la pulmonía y puedes poner la música que quieres. La mayoría de las pulmonías se traen arregladas de sonido. Y pues ese es el atractivo, ir haciendo fiesta arriba de una pulmonía. También hay otros carritos que se llaman origas. Esas son camionetas. Que también traen... La mayoría están arregladas de sonido para que te... Para que te vayas paseando y haciendo fiesta arriba de la origa. Que no más el aterrecer, gente. El aterrecer de Mazatlán es uno de los más bonitos del mundo, yo creo, en mi percepción. Que no más. Qué joya de la naturaleza. Se vieron allá el brillito. Es el faro. Para los que no sepan. Imagino que la mayoría que no son de puerto. La función del faro es para que los barcos sepan dónde está el puerto. Sepan ubicarse y no se pierdan. Cuando estás allá en el mar, pues no hay luces, no hay nada. Ahorita pues ya la mayoría debe tener GPS, pero pues esa es la finalidad del faro. Que sepan los barcos dónde está el puerto, por dónde ir. Para que no vayan a encallar o chocar con algo. Para que no vayan a encallar o chocar con algo, por qué no vayan a encallar o chocar con algo, por qué no vayan a encallar o chocar con algo. Como ven, está larguísimo el malecón. Y hay gente en todo el malecón caminando. La mayoría se viene aquí a hacer ejercicio, se viene en la bici. Este carril verde es una ciclovía. Que a veces lo agarran para pasearse las motos. No lo agarran como es, pues. Pero se supone que la finalidad es para las bicis y para los que andan en patines. Pero pues la mayoría de la gente, pues viene aquí a hacer ejercicio. Y a pasearse, pues a solearse, a conocer Mazatlán, los que son turistas. Ahí va otra pulmonía con el salido y todo lo que da. Le va a quedar sordo el amigo. Está larguísimo el malecón. Ahí se ve ya la tercera isla. El atractivo de Mazatlán, pues es... Si tienes racer, pues ya lo hiciste. Y si no, pues te rentan racercitos. Un carrito como este en Can-Am. Y bueno, pues pasearte. Pasearte aquí en el malecón. Ir a pistear. Después, pues ir a un antro o algo así. Este es el malecón de Mazatlán, gente. Hay muchísima gente. Todavía estamos en periodo vacacional. Está a punto de acabarse. Pues hay muchos turistas. Viene mucha gente aquí de Durango, de Chihuahua, de Sonora. Pues de Sinaloa, de los alrededores de aquí de Mazatlán, de Culiacán, de Cuinapa, Rosario, Concordia. Entonces... Aquí andamos, gente. Aquí andamos, ya oscureció, miren. Qué bonito, está mi Mazatlán. Se los presento. Aquí andamos, nomás. Nomás, qué chulado se ve. Qué bonito se ve. Esta torre... Este edificio que ven aquí... Se llama Torre M. Son departamentos. Un día de hoy, este me voy a comprar un departamento ahí. No sé si es tan bonito o no. Pero me gusta que tiene una forma de una M. Si lo ves desde la vista aérea, tiene forma de una M. Supongo que por la M de Mazatlán. Y además, mi primer apellido empieza con M. Entonces, me gusta. No me gusta mucho la ubicación, pero... Me gusta que empieza con la M. Hay un traficar ahorita para el carnaval. Esta es la vida de Mazatlán. Estas son las origas. Caben unas 8 personas, 4 de cada lado. Y ahí van haciendo, pues, su fiesta. En esta parte nos encontramos en el monumento pescador. Mejor conocido como los locales, como los monos bichis. Son pescadores que están desnudos. Aquí en Sinaloa, la palabra bichis significa desnudo. Aquí vienen, pues, turistas y locales también a tomarse fotos con este monumento. Ve nomás, qué bonito es el paisaje. Aquí vienen a hacer ejercicio los mamados. Los que no tienen para el gimnasio. Este restaurante, Muchacho Alegre, muy famoso. Un día de estos, Bonnie y Rabanne, hice un video aquí en el Muchacho Alegre. Un día de estos, Bonnie. Este parquecito, Ciudades Hermanas. Un parquecito muy famoso. Está bonito el parquecito ese. Buenas. Buenas tardes, Gaja. Por el momento, este tipo de dineros no entran por esta área. Hay que recordarte como el primero. Ah, está bien. Le cambia el telebón. ¿Por qué va a ir para allá? ¿Por qué está de lado? Porque como hace mucho ruido, y ya son zonas habitacionales. Por eso se van a ir a la salta, todo eso. Todo eso ya no entra nada. ¿El carro, nada entra? El carro, sí, pero igual, el volumen, el patito. No, de hecho, no traemos música. Estamos grabando para un video para YouTube. No, no traemos música. Ya se vio. Aquí va a salir su voz, oiga. Le recorte, le corta. Jajaja. Le envío, lo dispara a tres, por favor. Gracias, gracias. Tienes. Más negocio. No traemos un problema. No traemos la zona. Marliado. y 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 muchísima gente carros parece carnaval parece semana santa semana santa se pone peor pero hay muchísima gente yo creo que es porque es de los últimos fines de vacaciones varios restaurantes aquí en esta zona la zona dorada este restaurante se llama la quiche por ahí se escucha la banda tocando un restaurante donde toca la banda en vivo y 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